Andrés, los amigos, los compas Un saludo para toda la plaga que está apareciendo por acá ahorita en este vidazo Eso que dice El hombre alegre y dice y suena más o menos Según me buscan los pintos, eso no me quita el sueño Una del once falsito y de mi tierra soy dueño Me saben mal los cuartitos Escuchando a los dondeños, escuchando a los dondeños Aunque los vinos den sombra, no me quito mi sombrero Y aunque protección me sobra, confío más en mi cerebro Siempre el cabido no estorba Y mi super mucho menos, y mi super mucho menos También soy un hombre alegre Igual que los del Teral, que la musiquita suene La donna quiere escuchar, pa' que las penas se alejen Al son de Juan Villarreal Al son de Juan Villarreal Me hace recordar amores que yo he tenido en mi vida Hoy ya corté muchas flores Y he dejado semillas, y he dejado semillas Por una mujer bonita, pa' tomarme otro cuartito Esa de la guarecita, que la canté pa' usted huicho Después le da balbinita Con lo bronco de Paulino Con lo bronco de Paulino Para arreglar los problemas Yo siempre el modo le hallo Cuando me gustan las guerras Aparte de que no hay sallo Ni mano quien la merezca Mucho gusto soy el mayo Mucho gusto soy el mayo